¡Suscríbete! Bien, bien, muy bien. Una jornada agradable entre Enquilauque y los hinchas de Independiente. Estamos especialmente contentos en el día de hoy. En cualquier rincón del país. Una jornada muy, muy linda, calurosa. En cualquier rincón del país, digo, los hinchas de Independiente viven un jueves glamoroso, ¿verdad? Estamos en nuestro mejor momento, Alejandro. En nuestro mejor momento. Bueno, contanos. Bueno, la información tiene que ver con lo que está pasando en el sector lechero, porque si bien es un sector que atraviesa situaciones complejas, escenarios complejos permanentemente, en estos últimos seis meses ha tenido momentos de estabilidad, incluso de buena perspectiva. El precio nominal del litro de leche creció un 5.1%, llegando a 5 pesos 74 centavos. Este es un dato alentador para el sector, especialmente con una perspectiva de crecer, o por lo menos mantenerse estable o mejorar, en los próximos seis meses. En este escenario, el principal mercado del sector lechero argentino es el mercado interno, con algunas situaciones de conflicto en las zonas inundadas, sobre todo Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe, que son altamente productoras desde los tambos para la producción general de leche. En este escenario tan complejo, también hay una empresa, que es la empresa Sancor, ya hemos conocido esta información, que está negociando con el gigante de Nueva Zelanda, Fonterra, para poder trasladar, para poder vender sus activos. En esta negociación, que lleva ya largos meses y que todavía no hay un punto de acuerdo, Fonterra no le interesan algunos puntos, algunos se le denomina activos residuales, son plantas chicas en las que no entraría la negociación. Bueno, este escenario de negociación es propicio para que Pymes, Pymes Lácteas, incluso algunas empresas que son familiares de distintos puntos de las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, busquen ingresar en el negocio. Y están tratando de poder obtener, poder comprar, las tres plantas. Sangotard, una empresa de Trenquilauken, pretende quedarse con la planta de Coronel Charlone, en el distrito de General Villegas, donde se quedaría con gran parte de los operarios para producir y entrar a un mercado que hoy no está abarcando, que es el del queso azul, el queso roquefort, ingresar a un nuevo sistema. Se está creyendo, está creyendo la empresa que está entrando en un buen escenario de producción y de comercialización. Bueno, muy bien, Juan Manuel, ojalá sea también un buen 2018 para el sector de la producción argentina que ha sido muy golpeado, el tema de los tamberos y demás también, y bueno, ojalá tengan un buen año. Gracias, Juan Manuel. Gracias.